Con amor haré la show Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré y lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo las lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo las lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Música Estas son tal vez mis últimas lágrimas En mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré y lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Música Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas ¡Gracias!